¿Tienes todo lo que necesitas? Tal vez falten flores. ¿Crees que es demasiado? Creo que es lo que quieres. Yo también lo creo. No nos vemos desde hace años. Señor Gass, ¿quién es usted, en fin de cuentas? No podemos repetir el pasado. Claro que podemos. ¿Me pides de más irme? Sabía que era un gran error para alguien como yo enamorarse. Y me dejé llevar. Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo.